¡Buenos días! Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, médico veterinario y entrenador profesional en la ciudad de Querétaro. Te invito al primer día del curso básico de una perrita de un año y medio de edad de raza French Poodle. Con un tirón firme iniciamos nuestro adiestramiento 3,446. Ella va a estar en inglés. Como siempre iniciamos círculos grandes conforme a las manecillas del reloj para que a la perrita se le facilite seguir nuestra inercia. El collar en la base del cuello totalmente abierto, de modo que cuando tiremos de nuestra correa, la argolla que queda libre, se llama nudo, le de un golpe muy focal simulando una mordida correctiva. Muy, muy bien. Muy, muy bien. La vamos a acondicionar que vaya de nuestro lado izquierdo, el cuello a la altura de nuestra pierna. Sin olfatear, sin orinar, sin defecar. Los primeros perros que se adiestraron fueron de militares. El arma se trabaja del lado derecho y el perrito va de nuestro lado izquierdo. Dale, vente, vente. No le vamos a dejar defecar. Bueno, vamos a empezar con control de su interés. Ándale, ándale, ándale. Ándale, no. Pero, si me detengo, ella va a entender que cada vez que quiera ser del baño, le vamos a permitir. Ey, estas malas costumbres que nos están imponiendo de sacar a los perros a ser en vía pública. Ándale. No. No. Por más que llevemos nuestra bolsita, quedan residuos, ándale, que con el sol y el aire se esparcen. La principal causa en diseminación de enfermedades gastrointestinales. No. Para todo lo que haga mal a la perrita, la palabra no. Procura no utilizar su nombre para regañarla. Ándale. Muy bien. Ándale. Muy, muy bien. Ándale. Ándale. Bien, Coco. Muy bien. Muy, muy bien. Punto. No permitas que tu entrenador le ponga el collar de trabajo en la garganta ni por detrás de las orejas. Pues, hace ya muchos años utilizo el término collar de impacto. Punto. Ándale. Bien. Muy, muy bien. Ándale, Coco. Ándale, Coco. Bien. Bien. Son perros sumamente inteligentes, por lo que se utilizaban hace muchos años en los circos. Desgraciadamente las formas de entrenamiento pues no eran las correctas. Ándale. Bien. Si escuchas mucho ruido, tenemos la costumbre de filmar. Ey. No. No, 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 no. Ven. No. No. Ven. Ey. Vete. Ándale. 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 Como les repito, perritos que tienen la costumbre de orinar y de fecar en todas partes. Esta perrita incluso está ya marcando territorio en las habitaciones. Entonces les comentaba que si escuchan mucho ruido, tenemos la costumbre de filmar el primer día de cada perro en exteriores. Así nos podemos dar cuenta en qué nos tenemos que enfocar durante su curso básico. No. Ándale. 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 No. Ándale. Ándale. Estudios de ejercicio sobre una línea recta trabajaremos las medias vueltas. Nos vamos aquí a la línea. Las medias vueltas son con la finalidad de que el perro no luche por la caminata. Ahí viene el de las tortillas, el de los tamales, el del gas. Punto. Vamos a dar las medias vueltas con tres tirones Para condicionar a Coco que empiece a poner atención a su manejador No, vete Coco Cada vez que hemos media vuelta le vamos a pronunciar la palabra junto En un futuro el junto solamente se va a utilizar junto Para iniciar la caminata Muy bien Coco, muy bien, eso es la Coco Eso es la Coco, muy bien Coco, ándale Punto Ándale Coco Muy bien Coco Eso es la Coco Mano izquierda es para acariciar a nuestro perro Punto Esta está muy chaparrita Pero la finalidad es poder acariciar al perro Para establecer jerarquías Ándale Te recomiendo que lo acaricien solamente los miembros de la familia Si tú permites que cualquier persona acaricie, abrace o bese a tu perro Él se va a empezar a anticipar con los extraños Ellos lo ven como un acto de dominancia No como una muestra de afecto Entonces a los perros no les gusta tanto apapacho Muy bien Muy bien Coco Acá, volteo por acá Ese es, ese es Punto Quitarnos esa idea de que el adiestramiento clásico, condicionamiento clásico Es un maltrato hacia el animal Punto Infinidad de perros nos llegan Buscando cursos correctivos Que los han intentado entrenar Con los dichosos Métodos en positivo No, vete Otra vez vas a defecar No Ándale No Ya van Tres que se Tres Veces que defecan Punto Ándale Vamos a hacerle su rutina de alimentación Si todo el día Le dejas el plato Todo el día va a defecar Ándale 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 No Punto Ándale Vamos a añadirle otro ejercicio Cambio de ritmo Más rápido Bien Más despacio Muy muy bien Coco Punto Ándale Ándale Coco Más rápido Ándale Coco No te me quedes Más despacio Muy muy bien Muy bien Coco Ándale Ándale No, 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 no No Cuatro veces que defecan Yo creo que esta va a romper récord Y para un perro adulto Es bastante Esto todavía dijéramos Es un cachorrito De cuatro o cinco meses Van Una Dos Tres Cuatro Cinco Punto Ándale Ándale Punto Cambio de ritmo Más rápido Ándale Pone atención Más despacio Bien Bien Coco Punto Ándale Muy muy bien Vamos más despacio Más despacio Más despacio Muy muy bien Coco No debemos de necesitar Ningún tirón Para detener al perro En todas las órdenes estáticas O sea que estemos sin movimiento Nos vamos a esperar un momento Para ser tranquilo a nuestro perro Con un tirón Iniciamos la caminata Punto Ándale Bien Junto Ándale Ándale Coco Bien Coco Bien la Coco Muy muy bien Muy bien Nos detenemos Bien Junto Bien Coco Junto Ándale Ándale Te me quedes Ándale No No Bien Muy muy bien Muy muy bien Qué bolita Périta Punto Muy bien Ándale Ándale Coco Punto Ándale Muy muy bien Muy muy bien Eso es la Coco Es la Coco Muy bien Coco Muy bien Coco Por acá Bien Muy bien Bueno Ya que nos está Respetando los cambios de ritmo Podemos intentar Podemos intentar Las vueltas Hacia la izquierda Punto Dale Coco Dale Coco Dale Coco Punto Como se dan las vueltas Hacia la izquierda Caminando con la perrita Disminuimos la velocidad Y le metemos La rodilla Bueno en este caso La pantorrilla Vente Vente Coco Se distrae con la Con nuestra camarógrafa Ándale Si notamos que Coco va Muy adelantada Le alternamos Las medias vueltas Insisto Las conductas Autorreforzantes No se pueden eliminar A base de salchichas Y de pelotas Aunque nos duela Tenemos que admitir Que la agresividad Está muy arraigada En sus instintos El perro solamente Tiene dos instintos El instinto de supervivencia Y el instinto De reproducción Todos los demás Son comportamientos Enfocados A satisfacer Estos instintos Agresividad No te estoy hablando De golpearlos Agresividad Es utilizar El collar de impacto Para simular Una Una Mordida Bien Muy bien Coco Bien Muy bien No Dale Le vamos a alternar Las medias vueltas Muy bien Coco Muy bien Coco Bien Junto Buena atención Buena atención Es la Coco Es la Coco Eso Para el simple caminado Junto Tenemos Más de 16 ejercicios Por trabajar Por trabajar Que no te hurja Que no le hurja A tu entrenador Enseñarle en un solo día Todos los comandos Bien Junto Eso Andale No te me quedes Muy muy bien Coco Andale Muy muy bien Muy bien Junto Con atención Andale Andale Coco Bien Muy bien Juntos Que no te confundan Con órdenes Supuestamente Supuestamente Aprendidas Con reflejos Junto De sumisión Dos reflejos De sumisión Muy comunes Es el sentarse Y el Dar la patita Cuando tu le hablas Directamente A tu perro O le cambias El tono de voz El por miedo Se va a sentar Para tapar Su colita Su ano Punto La otra forma Es Según los humanos Da la patita No es que den la patita Ellos acercan Una parte De su cuerpo En este caso Las patas La pata Las patas Anteriores Para medir El riesgo A la proximidad Punto Infinidad de perros Que me llegan Con adiestramientos Hasta de Diez mil Quinientos Pesos Que según esto Aprendieron A sentarse Y dar la patita Punto Se me fue La media vuelta Acá Punto Adale Acá ando pensando El perro Que va a llegar Si te dije Del boxer Que no era boxer Yo esperaba Un boxer De un border collie Mucho mejor Punto Gran satisfacción Cuando las personas Nos mandan Mensajes Que ya Pueden disfrutar A sus perros La perrita Que nos llegó Un boxer Hablando de boxers Que nos llegó Con Problemas De maltrato La dueña La nueva dueña Ni siquiera Lo podía sacar A la calle Porque era un perrito Sumamente temeroso Punto Con el miedo Que tenía Se orinaba Y defecaba Postrada En un rinconcito Yo creo que fue De los adicionamientos Más Laboriosos Del mes pasado En base A la Obediencia Se le marcaron Normas De disciplina Y se le reafirmó El carácter Muy difícil En un mes Corregir Todos los comportamientos Que trae Esa perrita Pero ya La señora Se da Por bien servida Que ya puede salir A caminar Con su perro Bien Me comenta Que ya en un futuro Nos los va a traer A otro A un nivel Más avanzado Bien Punto Retomamos nuevamente La línea recta Para trabajar Los pasos laterales Vente Coco Vente Coco Caminando Como si nos subiéramos A una banqueta Punto Ahí Acá Pon acción Paso lateral Eso es la Coco Que bonita perra Punto Esa es la Coco Muy bien Punto A ver Paso lateral Bien Esperamos a que se venga Si no le damos un Correctivo Vente Ya estamos sobre la misma línea Muy bien Coco Punto Ya nos dejo aquí todo Minado Esta Coco Punto Punto No podemos ser Intolerantes Con esta perrita Pues ya tiene Más de un año Pues haciendo las cosas Como ella Se ha acostumbrado Poco a poco Se lo vamos a enseñar Vente Coco Bien Muy bien Punto Adale No te me quedes Adale Adale Coco Punto Eso Muy bien Esto es lo que queremos Un perro que nos esté Que pueda ver alrededor Pero que esté atento A nosotros No me gustan Esos adiestramientos Que los traen cautivos A las manos A ver A que hora les van a soltar El bocado Ya sea comida O juguetes Adale Muy Muy bien Muy Muy bien Punto Pasos laterales Hacia la izquierda Con mucho cuidado No pisar a Coco Bien Muy bien Coco Como si viniera un coche de frente Y nos tuvimos que subir A una banqueta Muy Muy bien Punto Adale Coco Adale Coco Bien Coco Bien Esta perrita Le vamos a dar menos de los 30 minutos Porque viene recién rasurada No queremos A ningún golpe de calor Y tampoco que sufra llagas en su pielecita Es temprano Pero ya está el sol un poco fuerte A veces que creemos que Les beneficiamos a los perritos Mandándolos a rapar Cuando empieza el calor Debajo del pelo Ellos hacen una capa de aire Que les protege tanto del frío Como del calor Andale Pues ahorita esta Coco Viene muy muy expuesta A los rayos del sol Punto Bien Coco Andale Coco Bien Coco Llevamos Muy bien Vamos a dar unos 26 Punto Punto Bien 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 Cambiamos de ejercicio Sobre la misma línea Empezamos con la marcha En reversa Andale Bien El perro se va a condicionar A siempre traernos De su lado derecho Bien Si empiezo a caminar Ella se tiene que corregir Este ejercicio Como las vueltas inversas Punto Nos van a servir Para la hora que estemos Con la orden De venir Al llamado Que Coco Se sepa Situar En su posición Correcta Muy muy bien Coco Vente Andale Coco Esa es la Coco Muy bien Punto Eso es Vente Coco Vente Coco Vente Coco Vente Coco Punto Punto Andale 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 No se ni donde pisar Punto Andale Si tu también Verdad Ahorita nos va a poner Aquí a A recoger Cacas Bien Punto Andale No la regaño Simplemente Yo sigo Mi caminata Para ponerla Incomoda Andale Vente Coco Andale No quieres pisar la Popo ¿Verdad? Andale Andale No quieres pisar la Popo Bueno Empezamos vueltas inversas Coco va a dar la vuelta Hacia la derecha Doy la vuelta En mi eje Hacia la izquierda Punto Ya no está Cacas no está Cortando más La pista De entrenamiento Por tanto Excremento Que hay Punto Andale Son vueltas inversas Andale Que sepa girar A nuestra espalda Punto Bien Coco Andale Coco Ya vamos a terminar Muy muy bien Coco Punto Andale Bien Vamos a quitar Esto Porque no puedo ni caminar Aquí Junto Ven Andale Coco Retomamos Las medias vueltas Las medias vueltas Que fue con lo que iniciamos Para desestresar un poquito A la perrita Ya para terminar Su entrenamiento No podemos terminar No podemos terminar Una sesión de entrenamiento Con un ejercicio Mal hecho Entonces estas vueltas Son las más sencillas Por eso las retomamos Junto Eso Te recuerdo Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina Médico veterinario Y entrenador profesional Desde hace 29 años Aquí en la ciudad de Querétaro Andale Coco Muy muy bien Te puedo 27 Muy bien Terminamos El primer día de Coco Muy muy bien Coco Vamos con el que sigue Bien